Hola, y bienvenidos en La Turca. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros videos. El acuerdo firmado desde enero entre Intermedia y Tondero Distribución para la transmisión de las películas turcas en América Latina finalmente comienza a dar frutos. Ya que la película turca Sokuklar Sana Emanet dirigida por Sakon Irmak y interpretada por Enin Akurek y Lal Altumbilek se transmitirá en las pantallas gigantes de América Latina a partir del 9 de agosto bajo el nombre Jerem, hasta la eternidad. Para la ocasión, Intermedia y Tondero llevan a Engun Akurek a una gira promocional en América Latina con la cooperación de canales locales. El actor de Fatma Gulikara para Azk estará presente en el mes de agosto en Perú e invitado en un programa del canal, Latina. Después de eso, el día 12 del mismo mes será el turno de Chile para recibir al actor en las mesetas de Mega, luego en Argentina el 15 de agosto. Y hablando del actor, todavía no hemos terminado porque circula nueva información en Internet y se puede que les guste a todos. Según la información, el actor jugará en una nueva película con Bergusar Koryel, una película de Ali Bilgin, a quien le debemos la serie turca Stilet Vendetta. La filmación cuyos detalles aún no se conocen comenzará en noviembre. En España, Fatma Gulikara continúa rompiendo sus propios récord. No solo es la serie más vista en la historia de Nova, sino que también es una de las series más populares en España. El 12 de julio Fatma Gulikara logró esperar una cuota de audiencia de 6,2, permitiendo que a Tresmedia, entre otros, alcanzara una cuota de audiencia de 9,4, que es la audiencia más grande que el grupo nunca alcanzó desde mayo de 2014. El éxito de Fatma Gulikara no se detiene solo en España ya que la serie se transmite por hace más de un mes en Francia y, según los críticos, uno puede esperar que las series turcas también tendrán buen futuro en el país del Torre Eiffel. Y si su versión turca, llamada Visim Hikaiye, tendrá que esperar hasta septiembre, la versión original, Samles, ya tiene un avance para su novena temporada. Esta temporada comenzará el 9 de septiembre y consistirá en 14 episodios en lugar de 12, lo que es una buena noticia para los fanáticos de la serie. Y una nueva serie de BBC basada en la novela Victor Hugo, Les Miserables, verá la luz del día. Por ahora, algunos carteles ya están disponibles. La filmación comenzó en febrero en Bélgica y Francia, mientras que Dominique Quest, Lily Collins y David Oyelowo protagonizarán esta adaptación de la obra maestra de Victor Hugo. La filmación comenzó en febrero en Bélgica y Francia,